Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Antes de ir al nudo de la cuestión, quiero recordar algunas cositas que jueguen a manera de introducción en esta editorial. Hoy se cumplen 45 años de la muerte de uno de los más grandes dirigentes sindicales de toda la historia, que para mí fue Agustín Tosco, combativo, austero, solidario, preso político, perseguido. Muere en la clandestinidad, muere en encefalitis, y los compañeros simulan su traslado, lo llevan a Córdoba, de Buenos Aires a Córdoba, y en Córdoba es enterrado en el cementerio de San Jerónimo, acompañado por 20.000 trabajadores que en medio de la persecución de la AAA y de una argentina que se desgarraba en pedazos, lo acompañaron al cementerio. Esta noticia no te la va a dar en ningún medio. Yo quiero a 45 años de la muerte de Agustín Tosco ponerlo arriba de la mesa. No voy a hablar mucho de la elección norteamericana, para eso se ocupa toda la prensa hegemónica. Simplemente me atrevo a decir, ¿dónde está esa democracia del norte a la cual todo el planeta debía imitar? Con una grieta enorme al borde de la secesión, al borde de los tiros entre ellos, ¿qué tienen para elegir? Entre un buitre y un nazi, pobre pueblo de los Estados Unidos, pobres trabajadores norteamericanos, ante semejante disyuntiva, el olor a fétido del imperio está ahí. Pero cuidado, que esta bestia inenarrable en su deterioro final se pone harto peligrosa. Y ojalá no le pegue un zarpazo a la paz, no le pegue un zarpazo a la vida en el planeta. Hoy, hace 15 años, que enfrentábamos a los Estados Unidos de América diciéndole no al ALCA. Hace 15 años, un 17 de octubre, Néstor Kirchner me llamaba y me decía, te tenés que ir a La Habana. ¿Para qué, Néstor? Te tenés que ir a La Habana. Al otro día, fui a la embajada de Cuba, me dieron la visa, me dieron el pasaje, y 24 horas después estaba en la capital de Cuba. Estaba en la cola de migraciones, vinieron dos personas, me llevaron al barrio de residencia en Miramar, y cuando estábamos en el barrio de Miramar, descubrí la presencia de Ana Descalon, de Miguel Bonasso, y... ¿y de quién iba a ser? Escuchen, no lo podía creer ni yo, ¿quién iba a ser mi contraparte cubana a la hora de planificar y organizar la contracumbre de los pueblos? El diputado del Poder Popular, Silvio Rodríguez. ¿Cómo? Sí, Silvio Rodríguez. Laboramos con Silvio todo el día, analizamos la organización, la logística, la prensa, la publicidad, la convocatoria, el mosaico político, la dificultad de la inteligencia. Planeamos absolutamente todo. De esas reuniones salió ese afiche que inundó Buenos Aires que decía Stoppush, Stoppush. Fue maravilloso, cenamos, por supuesto hubo comida y canciones, no nos íbamos a perder esa maravillosa oportunidad. Y a las once de la noche cuando creíamos que todo había terminado, alguien nos llevó al Consejo de Estado. Y en el Consejo de Estado estábamos Miguel Bonasso, Gustavo González Galeano quien por entonces era embajador cubano en la Argentina, Silvio Rodríguez y ¿quién? Fidelía. ¿Quién apareció? Fidel Castro gritándole de 20 metros a Miguel Bonasso ¡Ey, Miguel! De Lía parece cubano. Maravilloso. Una de las noches más maravillosas de mi vida. Trabajamos con Fidel Castro entre las once de la noche y las siete de la mañana. A las dos de la mañana hablamos con Diego Maradona, construimos la posibilidad del Tren Blanco, pude constatar el enorme clima de afecto que había entre Diego y Fidel. A las cuatro de la mañana en un café que sirvió como recreo, Fidel me mira al ojo y me pregunta ¡Ey, Luis! ¿Tú le crees a Kirchner? Y le digo ¡Eh, Fidel! Estoy acá para que armemos el evento antiimperialista en la Argentina más importante de los últimos cincuenta años. No nos dijimos nada, terminamos el café, seguimos trabajando hasta las siete de la mañana y me imaginé que esa pregunta de Fidel tenía que ver con cuánto político oportunista mentiroso y cruel habría pasado por por los oídos ¿por qué no? por el corazón de Fidel Castro. Me fui a descansar a la tarde a recomear el trabajo y a la noche Fidel Castro como un buen docente del conurbano me mandó a buscar me sentó en una silla y me tomó lección exactamente de todo lo que él quería me estuvo tomando lección y advirtiendo riesgos hasta las cuatro de la mañana repasó absolutamente toda la agenda que le mencioné y que ya habíamos trabajado con Silvio a las cuatro de la mañana como un colimba de otra hora en la Argentina me paré me hice la veña y él me dijo vos sabes bien quién soy yo que ahora sé bien quién eres tú tené en cuenta los próximos veinte días que vamos a la batalla más importante contra el imperio en muchas décadas yo derramando muchas lágrimas le di un abrazo al comandante y sentí que estaba comprometido hasta el último rincón de mi sangre con esa causa maravillosa que es y fue el no al alta volvimos con un avioncito de ocho plazas del comandante Hugo Chávez trabajamos duramente esos quince días la noche antes de la cumbre Néstor me llamó por teléfono intercambiamos un teléfono rojo nos deseamos suerte mutuamente y al otro día compañeros pude ver como millones de ustedes lo vieron esa imagen enorme de Néstor Kirchner un presidente argentino diciéndole en la cara a George Bush no pasarán no pasará el último intento anexionista neocolonial en la América Latina Nicanor Duarte Fruto de Paraguay Ignacio Luis Ignacio Lula da Silva Néstor Kirchner Hugo Chávez Evo en las calles Correa transformándose en una esperanza en Ecuador venía un tiempo distinto y le decíamos no al Alca los gringos iban derrotados y quedaba vacío el abrazo del oso que pensaban pensaban darle a todo el continente latinoamericano sentí un orgullo enorme por Néstor Kirchner por eso cuando el otro día pasaban lo que me sucedía en el momento exacto que me anunciaban la muerte de Néstor un dolor inenarrable porque claro juntos entre otras tantas cosas habíamos escrito esa página gloriosa de la historia a mí me mandaron a Cuba no porque era el mejor no porque era el más bueno sino porque muchos no querían bancar a Néstor Kirchner muchos que hoy me quieren dar clase de kinderismo es más voy a ir más allá muchos que hoy son diputados nacionales del frente de todos o ocupan cargos relevantes en esa época miraron para otro lado por eso el único dirigente sindical conocido argentino porque si había de otras nacionalidades pero argentino el único que estaba conmigo en el palco mayor era Eduardo Petri nada más al resto habían decidido esconderse abajo de la cama porque no querían bancar esta propuesta en la que no creían y mucho menos querían bancar Néstor Kirchner bueno hoy somos todos tinderistas maravillosos pero que solos estábamos en esa época y cuánto hubo perremar en la Argentina dicen que en el tinderismo la coherencia y la consecuencia no garpan yo no creo en eso a mí me garpan si cobra la patria si cobra el pueblo con eso me doy por bien pagado lo digo desde la cárcel y le dejo la última reflexión escúchenla bien qué relación hay entre el no al alta y el loafer que después vivimos todos los que participamos de la integración lula preso llave muerto correa perseguido cristina perseguida golpe en paraguay el laufer empezó a caminar en la cabeza de los norteamericanos a partir de esa humillante derrota del imperialismo norteamericano mar del plata yo les hablo desde mi prisión domiciliaria desde la que estoy hace dos años dos años preso me cobraron caro el laufer con el laufer me cobraron caro la contracumbre de los pueblos y el haber sido uno de los responsables operativos levanto mi copa por todos los perseguidos por los que ya no están por Hugo Chávez y sobre todo por el gran Néstor Kirchner compañero del alma que siempre te llevaremos en el corazón los trabajadores de América Latina decimos chanqui abrazo grande hasta mañana y chanqui chanqui